Si chicos, estamos a punto de presenciar al troleo más, más, más extraño en todo mi canal Yo no digo nada, solamente dejo que disfruten del video porque, porque, porque si, han jugado con mi mente en este video ¡Hola, hola, hola, muy bonitos! ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos... ¡No, no, no! Pero que muy bien Y yo sé que todos ustedes me estarán preguntando en ese preciso momento, instante ¿Dónde estás, Timo? ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Vamos! Es que estamos jugando el día de hoy, chicos Estamos jugando Mario Bros Aquí en, en este jueguito tan hermoso, precioso de la vida Y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué sorpresa nos trae este juego La verdad no sé cómo se juega, no me imagino, o sea, estoy aquí súper perdido ¡Pero! Vamos a intentar llegar al final, es lo importante, es lo importante de esta partida Intentar llegar al final Y a ver qué tal, a ver si no nos morimos Acá hay un hueco infinito, ¿cierto? A ver cómo, ¿qué hago acá? A ver, ¡no! No, ahí está, a ver cómo corro ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Resurrección, pero que no entiendo Bueno, lo he dicho, chicos Es un mapa Que se ha basado en Mario Bros Y bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué sorpresas nos trae Qué sorpresa nos tiene Cómo vamos a pasarlo Y esas cositas, ok Tenemos aquí un par de cosas que se toman A ver qué es esto ¿Qué me dio eso? Creo que son poderes, a ver ¡Ah, mira! Son poderes de salto y todo ¡Ah! Con que tengo poderes de salto y no los había agarrado ¡Qué tonto que soy! ¡Ok! Vale, vamos a llegar a la meta Vamos a llegar a la meta que creo que es lo más importante ahora Tenemos un par de minutos ahí de poderes Vamos a aprovecharlos muy bien Vamos a agarrar todas las monedas que podamos Y vamos a ganar esta partidini, compañerini ¿Venés? Ok, todavía tenemos salto, ¿cierto? Todavía tenemos salto Espérate Ahí está ¡Venos! ¡Uh! Que me dan miedo algunos saltos, eh Que a veces me dan miedo Ok, vamos a comer Que no sé qué comida sirve para qué O sea, no sé para qué es qué Pero yo me voy comiendo y todo Yo me voy comiendo y todo Adivinando e intentando adivinar Ok, llegamos a la bandera Uno, dos ¡Uh! ¡Pegos! ¿Qué fue eso? No entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Ya gané? ¿Cómo abro aquí la puerta? ¿Cómo abro la puerta? ¿Y esto qué? ¡Pero que no entiendo nada! ¡Que no entiendo nada de aquí! ¿Qué? Felicidades has ganado, Mario Si te ha gustado, deja tu like Compártelo y hasta luego ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Que aquí termina esto! ¡Que aquí termina esto! ¿Pero qué es esto? ¡Aaah! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Aaah!